En base a lo que me pidió la organización que es dirección de equipo directamente apuntada a los jugadores dividirla en tres ejes. La primera es la elección de los jugadores en estos tiempos, la segunda es la comunicación con ellos como prácticamente lo más importante y la tercera es pasar todos esos conceptos que van a ver ahí al entrenamiento para que si bien puede sonar lindo, feo el speech traten de no irse insatisfechos para decir si está todo muy lindo pero después a la cancha como lo hacemos y a nosotros nos pagan por hacer, no por decir por más que esto sea un clínico. Entonces dentro de este temario intentaré ser dinámico y en la segunda parte lo que les voy a mostrar son siete defensas especiales que yo hago con los equipos profesionales pero no va a ser un entrenamiento para ellos sino va a ser algo cortito para empezar a mostrarle a ustedes que son en definitiva los que pagan el curso y para los cuales tengo que trabajar yo hoy y no para ellos teniendo en cuenta que son menores aplicando cosas que son de profesionales y a a a a y a Y ya está.